Estamos aquí esta tarde con este avicio que está soplando bastante intenso y vamos a aprovechar para explicar cómo hacemos los marinos para ponernos las chaquetas con un viento fuerte. Siempre tenemos el viento en este momento de proa, digo que tenemos el viento de proa, entonces lo que hacemos es, nos cogemos, ponemos popa al viento, cogemos el viento, nos lo ponemos en la popa, alzamos la chaqueta, metemos una manga, siempre dejando que la chaqueta vuele en un asotabesto, porque así es más fácil de poner. Metemos una manga, damos la vuelta, metemos otra manga, ponemos espaldas al viento, nos giramos y nos lo aprovechamos.